¡Ay, qué poco fino eres, mene! Se le salió del barrio a este. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Otro domingo más. Hoy tengo una amiga. Dios mío, es que grabamos los domingos. Estamos grabando contigo. ¿A qué ya se me vio con un barrio de tránsito, cuando tiene mucho carro encima? Hoy es martes, ¿verdad? Ni te cases ni te embarques. Pero del televisión no te apartes, porque estamos nosotros aquí en el aire. Hoy tengo una gran amiga mía que nos conocemos. Ella empezó muy joven y una muchacha con mucho talento. Ella cantó, fue cantante, modelo, vedette. Ella también fue, ahora, trapecista. Trabajó en el circo panamericano en una ocasión, cuando las cosas se pusieron mal aquí en Telemundo. Y está en teatro. Y es nuestra compañera, que está también, que es compañera de nuestro amigo Eddie Miró, en Noche de Gala. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi amiga del alma, Marley Succo. Tanto, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Succa. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy bien. Estás bella, nena. Estás... Bueno, porque mira, tú sabes que el verde es el color de la temporada. Mírate a ti, mírame a mí. Mírate a mí, las mujeres que sabemos... Vestimos de verde. Claro, en esta temporada. Y los hombres que saben, ¿viste los huevos de verde? Nena, cuéntame, ¿qué es de tu vida? Pues bien contenta, primero que todo, pues como te decía, estoy bien feliz de que me hayas invitado a tu programa, Succa, porque yo te admiro mucho. Esta es tu casa, mi amor. Muchas gracias. Esta es tu casa y esta es tu familia. Muchísimas gracias, Succa. Y quería venir a invitarte a ti, igual que a todo el público, a la obra Las chicas del 8C. Ay, eso... Sí, me dicen que eso es una... Es un escándalo. Claro, mira, nos presentamos a partir de pasado mañana, hoy es 28, ¿verdad? Ah, sí. A partir de pasado mañana, el jueves 30, en el Centro de Bellas Artes, durante tres semanas, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, un grupo bien chévere. ¿Quiénes componen el elenco? Mira, está Ángela Meyer, Camil Carrión, que produce, además, Gladys Rodríguez, Johanna Rosalí, Sharon Riley, una servidora, y entonces... Esa es nueva, ¿alguna servidora? Una servidora, una chica nueva, ella, que se empieza. Paco Prado, no, los hombres, Paco Prado y Sunshine. ¿Se acuerda dónde quiere el Sonche y Logroño? Sí, ese es. Oye, esa mamina es alta. Más que guisa, más que guisa. Qué chévere. ¿Y es comedia? Es una comedia dirigida por Axel Anderson. Es una comedia deliciosa. Esta comedia fue escrita para hombres. O sea, la hacían originalmente hombres. Hombre. Unos hombres que se reunían una vez a la semana a jugar cartas. Y ahora se hizo una adaptación a mujeres. Es un grupo de muchachas que se reúnen una vez a la semana a jugar trivia. Y tú sabes, Cuca, que cuando las mujeres nos reunían... Ay, nena, hablamos una de cosas... No, pues regla general, hablamos de hombres. Hablamos... ¿Qué fue? No sé, uno de tus aspiradores. Nosotras cuando nos reunimos, nena, y nos pelamos a ustedes. Es verdad, eso es cierto. Si quieren ver algunas de las cositas que hablamos... Vayan a ir al teatro porque es increíble. Nosotras cuando nos reunimos empezamos... ¿Te acuerdas de Pulana? Mira, tú sabes que hay una línea. Hay una línea en la obra que decimos y yo le digo... ¿Tú te acuerdas? Ah, porque yo hago de cubana. No. Sí. ¿Y tú no tienes acento? Y yo que no tengo acento nada, mi hermano. Y entonces me fui a coger una clasecita con Dulce María, tú sabes. Oye, me estás ahí en su punto. Ajá, entonces la cubana dice en un momento determinado... ¿Tú te acuerdas de Ricky Garrago? O sea, como estabas diciéndome tú ahora mismo, las mujeres nos pasamos en eso. ¿Tú te acuerdas de tal cosa? ¿Y te acuerdas? Cuando me cogí en la escalera y yo le dije... ¡Escuérdame, escuérdame! Y él, y él, y él, ahí sí, y yo no, y él encima, y yo no, y él encima, hasta que me convenció. Siempre, siempre, siempre. No lo olvides. Siempre te convencí. ¿Policía, policía, policía, policía? Sí. Empiezan, ¡Policía, policía, policía, no venga! ¡Ey, chau! Hasta que me llevo el chico. Ya, ya, eso no se mueve. Bueno, bueno, también saludos acá, en Noche de Gala. Con Eddy. Con Eddy. ¿Quién está a ti en novela? Pues fíjate, todo el mundo me hace esa pregunta. Aparentemente eso he visto, de acuerdo a la reacción del público, que la gente me quiere y me quiere ver en novela. Definitivamente. Pues eso lo agradezco mucho, muy profundamente, porque el público me ha demostrado que me quiere como yo los quiero a ellos muchísimo. No sé, está en eso en stand-by. Yo nunca he dicho que no quiero volver a hacer novelas. Realmente las novelas sí toman mucho tiempo, mucha dedicación. Y tú sabes que yo estoy muy feliz en mi matrimonio, Cuca. Y cuando nosotras las mujeres encontramos, tú sabes, nuestro compañero. ¡Ay, Dios mío! Nos gusta dedicarnos a nuestro hogar. Y realmente, pues sí, las novelas toman mucho tiempo. Pero no quiero decir que en alguna ocasión, esporádicamente, yo pueda hacer una novela ahora, de vez en cuando. Eso está ahí, vamos a ver. Porque ahora está dedicada al hogar. Al hogar. Y a chiqui. Y a chiqui. Dios mío. ¿Qué es divino? ¿Qué te parece? Ay, nena, nena, este hombre es un sol. ¿Verdad? Y un sol de vida. Un sol de vida. Imagínate. Doblemente. Para que tú, doblemente suave, doblemente caballeroso. Ese hombre es una maravilla. Yo te digo una cosa, yo sueño. Yo sueño con encontrarme... Con encontrarme un hombre así de caballeroso. Tú te lo mereces, Cuquita. Para mí, chiqui, es como si fuera mi hermanito. Yo sería... Además, y ella también. Dios mío. Oye, la envidia. La envidia. La envidia traicionera y corró el aire. Déjame decirte que yo lo conocí primero que ella. Cuando yo corría también, yo corría. Yo tengo carro de carrera. Mira. Mira. Ay, se me... Mira. Escúchate. ¿Cómo es mi yo, qué? Sí. Eso corre, ya ha corrido. Tienes mi ya borrado. Ya no por eso. No, pero yo sé, yo sé que yo te conocía. Y te admiraba muchísimo. Mira, de hecho, la suerte que tuve yo, que no se llegaron a enamorar. No, porque tú, ya veis, este... Chiqui y yo, como estudiamos juntos en el... En la escuela superior, pues, siempre, pues, nos ayudamos. Hacíamos las asignaciones juntos y él siempre ven caballos y tal. Oye, tus admiradores todos están los dos. Bueno, mía, porque tú sabes que, claro, ninguno ha ido para ningún lado. No, oye, ¿no ha conseguido nada de ti? Han tratado en el... allá atrás, en el cuartito, pero... Son finos, nena. Al coordinador lo cogió tres paus, chequeando, a ver si puede... ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! Pero mira, estábamos hablando, me siento muy contenta desempeñando mi labor en Noche de Galá. No, lo haces muy bien. Con él, y lo gracias. Lo haces muy bien. Y déjame decirte que la gente está muy contenta porque hacen una bonita pareja. ¿Verdad? Sí, increíble, increíble. Gracias. ¿Y cómo te mantienes tan bien, nena? Porque déjame decirte que te mantienes, estás a dieta. Gracias. Yo casi siempre estoy a dieta, pero no es una dieta muy estricta. Es una dieta, voy a dar mi secreto. Sí, dar... Como hoy, si tengo deseos, todo lo que quiero y mañana me aguanto. Y así. Sí. Voy, probablemente no sea muy saludable, no, pero yo procuro estar siempre bien alimentadita. Claro. Pero sí, por ejemplo, si un día nos queremos ir, mi esposo y yo, y vamos y cenamos fuera, yo no me coigo de nada, tomo todos los traguitos que quiero, como pan, pizza, lasaña. Claro, al otro día te vas a pagar las consecuencias. Eso es así. Al otro día, tú sabes, me controlo. Igual que yo, yo me controlo. Como esté envidioso aquí, hoy. Bueno, Mari, nos vemos entonces el próximo jueves con las chicas del 8C en Centro de Bellas Artes. Muchas gracias, mi amor. Gracias a ti, Cusita. Ya tú sabes que esta es tu casa. Cuando quieras venir, dame un beso bien grande a tu queridísimo marido. ¿Cómo se lo doy? En el cachete. Y un abrazo de mi parte. Y para ti, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Entonces, pues...